Pero hay otros temas que también nos ponen en la tapa de los diarios mundialmente. En este caso estamos hablando de la organización de Océanos Sanos que denunció la llegada de un barco que es noticia en el mundo por la pesca ilegal y acaba de arribar a Montevideo. Estamos hablando del Oyang 77 junto al Oyang 75 que también se encuentran en el puerto de Montevideo. Fueron denunciados en el año 2008 por Océanos Sanos debido a un prontuario de pesca ilegal y abuso de derechos humanos. El año pasado hablamos de este tema. Seguramente recuerden el dato de que en el puerto de Montevideo bajan una persona muerta por mes. Montevideo es el segundo embarcadero con mayor ilegalidad en el mundo. Daro estuvo indagando un poco más sobre este tema. Si les parece, compartimos la información. Bueno, chicas, Milko, muchas gracias primero por estar con vosotros y por acompañarnos. Estamos en el techo de la Boa Park donde podemos tener una imagen más clara también y podemos ver básicamente de lo que hablamos, que son barcos piratas que están hoy en el puerto de Montevideo. Me parece importante definir, porque decís barco pirata y capaz que nos vamos a algo mucho más romántico, me explico, pero ¿qué significa? Sí, significa son barcos que realizan pesca ilegal, o sea que ingresan al mar de otros países, pescan ilegalmente, a veces son capturados, o que realizan otros crímenes ambientales como pescar especies amenazadas, tal es el caso de estos dos barcos, hacer descarte ilegal, pero son barcos que también, además de pesca ilegal, tienen prontuario de abuso a los derechos humanos, barcos con denuncias de abuso sexual, de golpear a la tripulación, de no darles alimento a un buen estado, de no pagarle a la tripulación, son barcos que han sido sentenciados en el año 2012 en Nueva Zelanda, que han escapado de ahí, que han llegado a Montevideo en 2014, que nosotros los hemos denunciado estos últimos años y lamentablemente no se han tomado en cuenta las denuncias y han reincidido. Uno de los barcos que podemos ver ahora, el Oiyang 77, fue capturado en febrero, pescando ilegalmente en el mar de Argentina, y hace dos semanas salió una investigación internacional de la organización Oceana, en la cual se investiga que este barco apaga su antena de rastreo satelital, para realizar actividades ilícitas, deportivas, apenas antes de llegar al puerto, tenía apagada esta antena. Vamos a explicarlo, chiquilas, primero, sopla muchísimo arriba de este techo, por eso capaz que lo ves, amigo que se ve, nosotros también, y ahí dice el cámara, lo que él quiere decir, y es importante capaz aclararlo, es que apagar el radar, es una falta muy grave, es un peligro. Es un peligro a la navegación, o sea, la primera razón por la cual existen estos rastradores satelitales obligatorios en muchos barcos, es para evitar colisiones en alta mar, pero además estos barcos lo hacen, lo apagan, para evitar ser detectados cometiendo actividades ilícitas. Vamos a mostrar, vení si querés, arrimate un poco hoy, y con cuidado, ¿cuál es el que está ahí? El que está ahí, el rojo, de casco blanco, el más grande de los cuatro, es el Oyang 75, y detrás de la gran embarcación negra que se puede ver, está el Oyang 77, que fue recientemente capturado por pesca ilegal, y que también tenía estos últimos días apagado su rastrador satelital. ¿Cómo puede ser que hayan entrado al puerto de Montevideo, que estén ahí, lo estamos viendo acá? Estos barcos han sido autorizados por la Dinara, lamentablemente, nosotros venimos denunciándolo hace años, no se tomaron medidas, y volvieron a reincidir en pesca ilegal. Eso es lo que nos sorprende, ¿cómo lo dejan ingresar al puerto? Cuando se debe cumplir con un acuerdo internacional que firmó Uruguay, por el cual se compromete a prevenir la pesca ilegal. En este caso, no se está previniendo, se está dando apoyo a barcos que ya son reincidentes en pesca ilegal y en abuso a los derechos humanos. ¿Se sabe cuántos tripulantes hay arriba de nacionalidades? La nacionalidad predominante de estos dos Oiyang son indonesios. Los capitanes y oficiales son de Corea, que es el país de bandera del barco, y lleva entre 35 y 40 tripulantes. ¿Cuándo piensan partir? ¿Hay algo que marque la cantidad de días que se pueden quedar, por ejemplo? Han declarado la ANP a la Administración Nacional de Puertos que van a estar hasta el 4 de julio el Oiyang 77. El Oiyang 75 va a estar hasta fines de julio, eso es lo que había declarado. Pero bueno, lamentablemente este tipo de barcos deberían ser controlados y en muchos casos no deberían permitirles el ingreso a puertos cuando ya han reincidido en actividades de pesca ilegal. Esto daña severamente la imagen del país. Uno de los dos que estábamos viendo recién acaba de salir en medios de todo el planeta por esta investigación de que apaga su rastreador satelital y que fue capturado en febrero realizando pesca ilegal. Nosotros lo denunciamos en 2018 ya que había que tener cuidado con estos barcos y no se tomaron medidas. Nosotros creemos que este tipo de barcos no deben ser admitidos en el puerto cuando ya tienen un prontuario de pesca ilegal y ya llegan al puerto con sus rastreadores satelitales apagados para no ser detectados realizando actividades ilícitas. Milko, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Busquemos una pared para que parezca bien te lo pido por favor. Vamos arriba. Excelente trabajo que hicieron porque se volaban tremendo. Pero bueno, muy preocupante la situación que nos estaba explicando Milko y es como que es algo que se sabe que está, que es denunciado y parece que no pasa nada. Daro estuvo con un... Además de que nosotros estuvimos a Océano no hace tanto, hace unos meses no me acuerdo bien con alguien de la Dinara, no me acuerdo el nombre, tampoco, perdón, pero el asunto es que para ellos siempre estaba todo bien. Es algo muy raro que no entiendo. Decía que los que denunciaban a Océano Sanos había muchos que no eran en realidad barcos de pesca ilegal. Pero no solo el problema no solo es la pesca ilegal sino también las condiciones inhumanas en las que están esas tripulaciones. prácticamente esclavitud. Exactamente. Que bajan a una persona muerta por mes. O sea, eso es increíble, no parece que sucediera acá. Sí, de nacionalidades extranjeras en donde también es más difícil como hacer un rastreo, quién reclama, no sé, es todo vidrioso. Abuso sexual, bueno, de todo. No, de todo. Condiciones inhumanas. Sí, claro. Y el alimento y todo, pero el tema es ese, ¿no hay forma de controlar esto? Es raro, hace muchos años yo trabajé en una agencia marítima y una de las cosas que siempre me decían es que era increíble cómo de alguna manera Montevideo y el Uruguay le daban la espalda al mar. Porque si te pones a pensar, teniendo la costa que tiene Uruguay, tendríamos que vivir, la pesca tendría que ser mucho más importante, el consumo, por ejemplo, gastronómico de los uruguayos en cuanto a los productos del mar debería ser mucho más importante, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el trabajo de mar también debería ser súper importante, pero que de alguna manera el país le daba la espalda al mar y le daba, digamos, la frente al campo, por ejemplo, o a la industria y demás. Y de alguna manera, mirándolo desde otro lugar, también le da la espalda al mar, porque haciendo como que no pasa, le está dando la espalda al mar. Bueno, eso que decíamos, tenemos aguas territoriales una gran parte y el agua es fuente de trabajo para empezar, pero también de un montón de otras cosas y no las cuidamos, digamos, no tenemos ni siquiera las herramientas para cuidarlas. Es toda una situación que es cierta, sí, eso es una buena conclusión. Es un puertazo para, justamente, para muchos tipos de actividades. Entonces, bueno. Ya quisiera Buenos Aires tener el puerto que tenemos nosotros. Totalmente.